En el día de hoy, con 113, Manuel Franco, segunda posición, David Rivera, la segunda posición. Aquí en la primera posición, Julio Manuel Franco, en la segunda posición, van a David Rivera. Aquí en la primera posición, seguido de David Rivera. Víctor Domínguez, tercera posición. Boca posición para un piloto Luis Reyes. Luis Reyes. Paso a 7, a 8, el 7. Pisano 7, al Pilipi, suena. El Manuel Franco, seguido de la segunda posición, de David Rivera. Paso a la tercera posición, Luis Reyes, categoría. Paso a la segunda posición, Luis Reyes. Luis Reyes. ¡Gracias! Manuel Féñez, Manuel Franco en la primera posición, seguido. ¡Gracias! 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 Tercera posición para el piloto, Víctor Rodríguez. A favor de la AX Novatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!